hola y bienvenidos a orientador móvil como realizar un hard set o borrado general en un moto g60s bueno para las personas que tengan esta humildad de máquina y quieran realizar este proceso recuerden que es el más agresivo de todos y generalmente pasa porque no podemos ingresar al equipo ya sea porque se nos olvidó el pino el patrón o la contraseña pero en pocas palabras es porque no podemos ingresar a él también sirve para limpieza mantenimiento y muchas cosas más pero para eso y antes de hacer ese proceso el equipo orientador móvil para alguna recomendación la primera y fundamental antes de realizar este proceso y eso se lo resalto con mayúscula y lo más gigante posible antes de realizar este proceso deben recordar su cuenta de gmail ya que esta cuenta es la que almacena toda la información del equipo bueno gran parte pero es lo más importante es para hacer la activación de ella recuerden que en el proceso del hard reset hay una etapa donde se hace un borrado del equipo y una segunda parte es donde básicamente el sistema por seguridad pide la cuenta de gmail cual cuenta pues para este equipo y este vídeo va a ser prueba orientador móvil arroba gmail punto com y pues cada uno sabrá su cuenta correspondiente que tiene vinculada dato adicional si ustedes olvidaron la contraseña deben de esperar tres días para hacer este proceso de resto no lo vayan a hacer porque va a ser peor la cura que la enfermedad lo segundo es la batería que esté muy bien cargada preferiblemente más arriba del 50% pues acá estamos a full al 100% y tercero pues indicarles que toda la información del equipo la perderían excepto lo que se encuentre en la sincar y en la micro sd y también en la cuenta de gmail vamos a hacer esto paso a paso sólo algunos pasos para hacer esto supongamos que el equipo se nos olvidó el patrón no nos acordamos no podemos ingresar a él lo primero que vamos a hacer es apagarlo luego como se dan cuenta voy a tomarlo acá vamos a mantener el sostenido la tecla de volumen abajo y la tecla de encendido recuerde que ese es otro botón que no vamos a utilizar por ahora listo ahí entramos en realidad es muy suave para entrar y acá nos vamos a desplazar ya sea con la tecla de volumen abajo o la tecla de volumen arriba donde quiera vamos a buscarlo donde dice recovery mode esta recovery mode ahí estamos con la tecla de encendido que es esta que la misma flecha nos señala tocamos para que entre la segunda parte de este modo recovery acá toca hacer algo bastante particular si ustedes les aparece esto o la pantalla en blanco es también vamos primero a tocar la tecla de encendido rápidamente y luego la de volumen arriba si ustedes lo hacen al revés lo que pasa es que el equipo se le reinicia tocamos y listo de una entran a este modo vamos a acercar un poco más acá se me viene el reflejo de la camisa blanca bueno bajamos acá nos desplazamos donde dice wide data factory reset que es donde debemos ingresar siempre con la tecla de encendido vamos a confirmar luego donde dice factory data reset que es confirmar ese borrado nuevamente con la tecla encendido tocamos y si se dan cuenta bueno es muy rápido ese proceso y luego el sistema por defecto lo lleva donde dice reboot system now que es volver al sistema normal ya nos vuelve nos va a pedir una etapa donde se nos va a conectar a una red wifi ese equipo no tiene una sincar puesta y luego pues empezamos a hacer la activación con la cuenta de gmail listo acá fue muy rápido el inicio de este equipo bastante rápido buscamos el idioma correspondiente vamos a darle acá siguiente como se dan cuenta no tiene una sincar puesta no le colocamos ninguna sincar debemos por obligación conectarnos a una red wifi efectivamente nos hemos conectado a nuestra red wifi le damos acá siguiente y qué vamos a hacer vamos a ver si el sistema no lo permite vamos primero a utilizar una cuenta que no es la correcta y luego una cuenta que si es para que vean qué es lo que pasa cuando se utiliza una cuenta equivocada o que ustedes piensen que es la cuenta que voy a casi como sucio esperemos a ver pero acá le decimos no copiar bueno como se dan cuenta acá el equipo nos pide dos caminos o nos da dos caminos bueno después va a pasar igual bueno dice que si sabemos el código de seguridad que se supone que no lo sabemos debemos acá ingresaron dice usar mi cuenta de google en su lugar qué vamos a hacer ahí vamos a colocar lo que le digo la cuenta que no era correcta luego que la que sí es bueno como se dan cuenta hemos colocado esta cuenta que se llama prueba o m02 diferente a la primera le voy a dar acá al siguiente y como dice mire acerco la cuenta del propietario del dispositivo esto pasa por dos cosas primero y por lo obvio aunque a veces pasa que no no estamos utilizando la cuenta correcta a pesar de que pensemos que sí y lo otro es porque no esperamos tres los tres días para hacer el cambio de la contraseña vamos a ingresar ahora con la cuenta correcta efectivamente hemos utilizado la cuenta de prueba orientador móvil vamos a darle siguiente y si se les aparece esto van en muy buen camino acá el equipo nos da dos opciones dice usar una cuenta nueva quiere decir que la cuenta de prueba orientador móvil desaparece como cuenta principal y si se le dan utilizar la cuenta anterior quiere decir que la cuenta de prueba orientador móvil que la que estamos tomando como ejemplo se vincula como cuenta principal al equipo no quiere decir eso que usted no pueda vincular todas las cuentas que quieran lo pueden hacer pero pues toca ya después de esa configuración lo estoy haciendo estoy configurando una cuenta volviendo a configurar la cuenta por orientador móvil vamos a darle acá a continuar bueno acá está pidiendo alguna configuración acá la va a salir sin decir recordatorio en realidad quiero ser muy rápido y muy ágil con esto y acá me da una función de empezar de continuar acá con los tres botones ya efectivamente ya el equipo quedó totalmente borrado de fábrica sin ningún tipo de información listo para utilizar bueno amigos esperamos que este vídeo tutorial les haya gustado no se olviden suscribirse a nuestro canal como seguirnos en todas nuestras redes sociales que aparecer en pantalla no siento más chao hasta un próximo vídeo chao chao ha 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.